Sentimiento, el chaval, recordando Nos fuimos al hotel discretamente Atrás quedó el banquete en su apogeo Los brindis por los novios De amigos y parientes El llanto emocionado de tu mamá Y allá en la habitación te vi nerviosa Es lógico al pasar de niña a esposa Pero rompió tu llanto tan desoladamente Ahogada en los sollozos veo y decir Escucha, tienes derecho a saber que nuestro lecho No amanecerá mañana Y ni cada cosa se rota, que no aclara ni virtud Guardaste para mí, ¿qué es lo que importa? Y tanto tu canto, virgen hermosa No tengo que saber, como ni cuando No tengo que saber con quién o cuántos Nada romperá el encanto Cuando al fin te haga mía Sentimiento Sentimiento El chaval Sentimiento No importa mi amor Como quiera Me sigo amando Me sigo amando No busco la virtud Donde otros hombres Ni creo que era mi honor Este manchado Y si por un momento Confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy Lo habías callado Pero pensé Yo no soy dueño De su vida en el pasado No me tienes que dar cuenta Yo tampoco he sido un santo Pero lloro avergonzado Guardaste para mí, ¿qué es lo que importa? Y tanto tu canto, mi niña esposa No tengo que saber, como ni cuando No tengo que saber con quién o cuántos Nada romperá el encanto Cuando al fin te haga mía Si, el chaval Si, el chaval